Hemos escuchado en directo a Iván Vélez y a Juan Carlos Girauta en ese acto de presentación de la manifestación que va a tener lugar en Madrid, en la Plaza de Colón, el domingo 29 de octubre, a las 12 del mediodía, y que el Toro Televisión va a cubrir en directo. Ahí nos encontraremos con Federico Jiménez de los Santos, seguro que Federico, que además está últimamente muy cañero y es como tiene que estar, que él es un tío cañero. Yo le conozco hace muchísimos años y hemos tenido muchas cosas juntos y también es verdad que últimamente parece que esté un poco molesto conmigo porque esta casa apoya a Vox o porque tiene publicidad de Vox. Claro, Federico Jorobán, que hay otros enemigos ahora mismo, macho, no sé, yo no me voy a meter contigo, si tú haces tu trabajo y cuentas las cosas para tu parroquia, pero déjanos a nosotros que hagamos nuestro trabajo, que yo tengo más amistad ahora que tú con Santiago Abascal, yo llevo desde el 2013 apoyando que hubiera un partido político que defendiera el derecho a la vida, el derecho a la libertad de los padres, el derecho a muchas cosas, con las cuales además tú tampoco te identificas y me parece muy bien, pero no te pongas así con nosotros. Mira, cuando vamos cumpliendo años, Federico, tienes dos opciones, o te conviertes en un dulce abuelito o te conviertes en un viejo cascarrabias. Yo te recomiendo que te relajes y que pongas tus objetivos y tus cañones a disparar a otro sitio porque además la gente que te escucha, mucha de la gente que te escucha nos ve a nosotros, mucha de la gente que nos ve a nosotros te escucha a ti, yo no voy a entrar en guerra contigo, no me apetece nunca, yo tengo otros adversarios, sobre todo los comunistas, Pedro Sánchez, los independentistas, no me voy a poner a meterme contigo porque tenga diferencias contigo, ni voy a entrar en discusiones sobre si a mí me paga alguien o me paga el otro o a ti te paga este o te paga el otro, ¿tú qué te crees? Que esta casa que está todo el día, hoy ha dicho Federico que esas televisiones quebradas, no es bonito, Fede. También nos ha puesto a parir a los youtubers, ¿eh? Ya, pero no es bonito, quebradas, si estamos todo el día pidiendo dinero a nuestros espectadores, ya saben nuestros espectadores que estamos a la última pregunta, y también saben nuestros espectadores por qué estamos a la última pregunta, y nuestra independencia nos cuesta mucho dinero, y nos cuesta muchos quebraderos de cabeza, claro que sí, o sea, y el día que nos apoye alguien, vas a matar a ese alguien para que no nos apoye, oye, pero si tienes, fíjate si tienes el grupo prisa, el mundo, el ABC, la vanguardia, el público, el diario punto es, y vas contra los otros, Fede, un poquito, por favor, es que no, no, de verdad, es que me hace gracia, me hace gracia, Federico siempre me ha producido ternura, pero ahora más que nunca, es que porque no le acabo de, no acabo de entender cuál es el problema, y cuál es su objetivo, yo sí lo sé, luego lo explico, si quieres.